A poco más que caigan los títulos de BBVA, estos tocarán niveles de soporte importantes, referencias de precios que no se deberían perforar si queremos que al menos, en el peor de los casos, el exasgo de trading sea lateral. Tras una apertura a la baja del 1%, ya tenemos a los títulos de BBVA coqueteando con la zona de soporte que presenta la base del movimiento lateral de los últimos meses, la zona de los 7,20 euros. Si bien es cierto que la zona de soporte se puede extender hasta los 7,09, 7,10 el hueco alcista diario semanal de finales de abril. Si no fuera por las noticias geopolíticas a las que ya nos estamos empezando a acostumbrar entre Estados Unidos y Corea del Norte y que nos han dado más de un quebradero de cabeza en las últimas semanas, se diría que se dan las condiciones para apostar más por una renovada salida al alza que por la continuidad de las caídas. Pero como ya sabemos, el dinero es cobarde. Gracias. 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 Gracias.